Así es mi vida, mi vida, piedra como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú. Como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú. Como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú. Como tú, guijarro humilde, como tú. Como tú, que en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú. Como tú, como tú. Como tú, y luego centelleas, como tú. Bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú. Como tú, guijarro humilde, como tú. Como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra, como tú. Como tú, ni piedra de una lonja, como tú. Como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú. Como tú. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha, como tú. Como tú, como tú, como tú. Como tú, solo para una onda, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú. Como tú. Como tú. Música